Voy a la farmacia, me corto las uñas, después vengo acá, hago reír, me voy a 10-pien, hago reír, vuelvo a 130 por Panamericana. Boludo, la cabeza te queda así. Ya sé, está bien, pero no podés decir que estás más estresado que el resto. Porque tu trabajo es venir acá tres horas y decir UT. Pero si yo un día no quiero decir UT, lo tengo que decir igual. No lo digas y decís culí, decís limo. No, porque la gente... Martín... Martín, decís Tagawishi, y lo digo yo. Si yo no me inauguro a PUL, la gente no se ríe. No se ríen igual. Si, se ríen igual, Martín. Yo no puedo dejar a la gente sin risa un día. Ya demasiado día que falto, boludo. Está bien, está bien, tenés razón. Pero me parece que no estás en condiciones de decir que estás más estresado que el resto. Estoy más estresado que el resto. Porque la gente que carga una bolsa en el puerto, tiene estresado el hombro. Yo tengo estresada la cabeza. Que pienso, pienso, pienso. ¿Tengo razón o no? No.